Buenas amigos, ¿se acuerda que una vez hablé con usted? Que hay que meter todo esto Pues aquí andamos amigos en la canque Donde la misma policía La calle Y justamente lleva la preventiva ahorita ¿Cómo les va, oficiales? ¿Están llamando el artículo 121 del reglamento de tránsito de Benito Juárez? 120, 120 121, 121, perdón ¿Cómo se llama a la gente de tránsito que son los encargados? Sí, pero ¿Cómo se llama a la gente de tránsito que son los encargados de la policía municipal? ¿No? ¿Me puedo llamar? ¿No? ¿Me puedo llamar a la policía municipal? ¿Yo, secretario, estoy en otro lado? ¿Me permite? 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 No, Sergio ¿Usted me dice que hay una revisión? No, no, no Como servidor público Vamos a seguirle A ver, jóvenes Sí, sí, lo entiendo perfecto Desde el gobernador, el presidente ya sabe que podemos poner nuestros conos ahí Va, bueno, ahorita que se aclare la cosa con mucho gusto Después yo como ciudadano no estoy facultado para pedir permisos ¿Cuál es su número de placa oficial? ¿Su número de placa? Ahí está la unidad de la patrulla, lo que ustedes gusten, ¿sale? ¿Su número de placa? Mi nombre es Karen Gabriela Sánchez Vera ¿Y su número? Ahí está mi... No, su número de usted oficial ¿Se gusta? Pueden proceder a la secretaría, ¿sale? Sí, pero usted está obligada a darme su número de placa porque soy un servidor público ¿Usted también? ¿Cuál es su número de placa? ¿Por qué no tienen? ¿Tú no son policías? Sí, pero no traigo yo un número Pero si quiere alguna información Yo estoy nada más pidiendo su número de placa ¿Usted puede ir con el número de serie de nuestra patrulla? Ok, esta es la patrulla 5491 más... Hasta donde yo sé... ¿Pedir información del sector, de la unidad con la que le cargamos? Lo entiende Pero hasta donde yo sé, en todo el país de México Cuando le pido a un policía su número de placa, me lo tienen que dar ¿150? ¿Del reglamento interno, sí? Algunos al parecer no, ya están ahora acudiendo aquí a sus whatsapps Para pedir su número de placa, yo creo, no sé Yo tengo que dar la explicación de lo que yo hago ¿Usted es una servidora pública? Sí, sí, nos tiene que dar explicaciones ¿No está trabajando ahorita? Es muy diferente, ok ¿No está trabajando ahorita? Yo soy Alan, soy un ciudadano Alan, ahí te va a venir este de la policía Sí, que venga Rodrigo Rodrigo Alcácer Y vamos aquí a... Con mucho gusto A solucionar el problema, ¿me tiene? Con mucho gusto El libro no se me fue ahí porque Ahorita vamos a ver lo de los chavos que están arriba Sí, todos son voluntarios Mira, ya llegó ahí Ya llegó el tránsito, Arne Ya llegó el director, me parece Que revisen ahí de... De la batería que hacen Buenas Pedimos que nos den su número de placas Que no se identifican Hay un que, disculpe, ¿Un qué? ¿Qué dijo? ¿Un pedo? ¿Así se comunican entre ustedes? Un pedo Así dijo, hay un pedo Hola, somos periodistas ¿Cómo están? Pues ya escuchó el lenguaje del oficial Dice que hay un pedo aquí Usted es el poder antigandayo No, somos todos poder antigandayo No soy yo, somos todos Estamos aquí con el poder antigandayo Que están ahora recorriendo las calles Claro, es que aquí la misma... Arne, ¿verdad? No, Arne es el caballero que está acá Pero todos somos, aquí no hay jefes Ahora, ¿de qué se trata? ¿Qué pasó? Que en esta ocasión en particular La policía preventiva Tenía aquí apartado durante años Con Conos Y nadie de los vecinos Hacía nada al respecto Aquí estaba apartado con Conos Tengo una consulta técnica Que explica excepción alguna Entonces queríamos ver Si aplica la multa A la policía preventiva Por hacer la vía pública Aplica el 521 Aplica para ellos ¿Le voy a pedir un favor? Sí, digamos Nosotros, por lo general Nosotros, por lo general Nosotros, por lo general Nosotros, por lo general Nosotros, yo soy el encargado Ahorita que está Pensándole el apoyo Ustedes ya ven que hay Resultado en la Bonampax Sí, ya nos vimos hace rato Yo a eso me dedico Yo les voy a estar dando Apoyo a eso Cualquiera cosa Un favor, cualquiera cosa Pregúntale a la dirección De tránsito ¿Hay un sistema de comunicación? Yo les presto el apoyo Claro, claro Muchísimo No aplica la policía Pregúntale a la dirección Le pregunto a ellos Por favor Bueno, yo les doy Al licenciado Young Exactamente Yo les doy todo el apoyo Es que Rodrigo Alcácer Es solo tránsito Que así como Bueno, ¿qué hacemos En este caso en particular Ahorita? Ya lo hubieron Hay que preguntar Al licenciado Young Ya lo hubieron Ya lo hubieron Y para eso está Hago la consulta Ahí Vale Sale pues Licenciado José Urbel Sale Seguimos en la ruta Ahorita Disculpen oficial Nada más que Hasta donde yo sé Los oficiales tienen que Identificarse ante un ciudadano Así es Y me respondió muy feo Esta oficial Y el oficial también Habla de pedos Con esa palabra Eso no es un lenguaje De un oficial No, no, no Usted tiene que Pero yo escuché Esa palabra Y ustedes deben ser Más profesionales Yo nunca me dirige A ti No Pero si así se dirigen Entre ustedes Imagínense cómo se dirigen A los ciudadanos Buena suerte Que estén bien Buena suerte Pues ya escucharon amigos Cómo entre La misma policía Se dirigen Usando palabras muy feas Cómo se dirigirán A los ciudadanos Seguimos en la brigada Y Cancún es tu casa Ok 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 Gracias por ver el video